Todos somosтомico ricos y ahora es que es la sola familia, don de pies. Todos somos dentro rico y ahora es que es la sola familia, don de pie. Todos somos dentro rico y ahora es que es la sola familia, don de pie. Todos somos cuentos ricos, y ahora es que, la flor a Tuavilla, son de miel. Todos somos cuentos ricos, y ahora es que, la flor a Tuavilla, son de miel. Todos somos Puerto Rico y ahora es que es una sola familia 12.000 Todos somos Puerto Rico y ahora es que es una sola familia 12.000